Damas y caballeros, Antonio Navarro Soto presenta Tú quieres rumba, rumba, tú quieres rumba, rumba, tú quieres rumba, rumba Tú quieres rumba, rumba, qué es lo que tú quieres, rumba, qué es lo que te gusta, rumba Baila como es, baila como es, baila como es La rumba como es Baila como es Baila como es